¡Suscríbete! 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 el siguiente paso porque bueno estáis aquí estáis protestando nosotros estamos dando cobertura cuál es el siguiente paso que vaya a hacer pues no nos lo hemos planteado pero la idea es seguir haciendo ruido hasta que bueno nos den una solución siquiera que nos contesten o que nos den una alternativa si no hay caldera o si va se prevé que va a tardar porque claro eso es una instalación importante pues que nos den una alternativa de calefactores o de algún tipo de de medios para que el alumnado esté caliente y esté abrigado bueno pues está la situación que se está dando aquí en este colegio no sabemos si hay algún otro más que también esté pasando por la misma situación desde luego nosotros nos hacemos eco de esta protesta más que justa de unos padres están reclamando que sus hijos vayan al colegio con normalidad solamente eso y con calores y con calor y y Gracias por ver el video